La conexión entre el fallecido presidente Luis Echeverría y Cine de Oro que realmente nos sorprendió. El expresidente de México Luis Echeverría Álvarez falleció a los 100 años de edad este viernes 8 de julio. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Este sábado 9 de julio se dio a conocer que el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez falleció la noche del viernes en su casa de Cuernavaca, Morelos, por lo que muchos han recordado detalles de su vida, como a su famoso hermano que fue actor del Cine de Oro y también incursionó en la política. El mandatario nacional fue uno de los más polémicos, y es recordado porque el 10 de junio de 1971 reprimió una manifestación estudiantil en la Ciudad de México con un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. Aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió la renuncia del entonces jefe del departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, estos hechos se conocieron con el nombre de El Halconazo o La Matanza del Jueves de Corpus. ¿Quién era el famoso hermano actor de Luis Echeverría? Francisco Luis Rodolfo Echeverría Álvarez, conocido en el ambiente artístico como Rodolfo Landa, nació en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1926, y además de su carrera como actor se desarrolló como abogado, funcionario, político y sindicalista, como dirigente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y del Centro Mexicano de Teatro del ITE y UNESCO. El actor era hermano de Luis Echeverría, presidente de México de 1970 a 1976, quien causó polémica por su decreto para prohibir casi todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales. Rodolfo ingresó de lleno en 1937 a las actividades sindicales y desde entonces las combinó con la actuación en el teatro y en los estudios de cine. Intervino como actor en aproximadamente 80 películas. Su experiencia y conocimiento de la industria cinematográfica lo llevaron a ser nombrado como director del Banco Nacional Cinematográfico en septiembre de 1970. Construyó la Cineteca Nacional, fundó el Centro de Capacitación Cinematográfica e instituyó el Festival Internacional Cervantino. En el teatro debutó en 1934 con la compañía de Alfredo Gómez de la Vega, en la obra Topacio, y dos años después se integró al Teatro de la Universidad durante la temporada que este grupo desarrolló en el Palacio de Bellas Artes. En 1938 actuó en la última temporada del Teatro de Orientación, bajo la dirección de Julio Bracho y Xavier Villaurrutia en las obras Anfitrión y Mini la Cándida. Entre 1953 y 1966 Landa ocupó la Secretaría General de la ANDA, hecho que le obligó a abandonar temporalmente la actuación. Fue dos veces diputado federal y senador en la cuadragésima sexta legislatura. En el cine, entre sus títulos más conocidos se encuentran, María de 1938, Dicen que soy Mujeriego de 1949, Al caer la tarde de 1949, Lluvia roja de 1950, Azaares para tu boda de 1950, y Reportaje de 1953, Cinta en la que participaron los más grandes de la época, como Jorge Negrete, María Félix y Pedro Infante. ¿Encontraste nuestra información interesante? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por mirar y, si no, presione el botón de suscripción a continuación para apoyar aún más a nuestro equipo de recuerdos del cine de oro. Y además, comparte mis vídeos con todos los que lo aman. Una vez más, adiós y hasta pronto.